Ayer, al pasar por tu casa, me volví a enamorar Y al recordar esos ojos hermosos, me puse a llorar Y me acordé de ti, y me acordé de todo Y me volví a enamorar, y me volví a enamorar Como un loco, como un loco Y la empecé a buscar, después de tanto tiempo He esperado ya a su casa me a dar, y no la encuentro Y al tocar a su puerta, yo ya no la encontré Ella se había marchado, se había casado, y yo sin saber Ahora comprendo todo, todo lo que pasó Se alejó de mi lado, se alejó de mi lado Por temor a mi amor Saludando a Omar y a Caso Ayer, al pasar por tu casa, me volví a enamorar Y al recordar esos ojos hermosos, me puse a llorar Y me acordé de ti, y me acordé de todo Y me volví a enamorar, y me volví a enamorar Como un loco, como un loco Y la empecé a buscar, después de tanto tiempo He esperado ya a su casa me a dar, y no la encuentro Y al tocar a su puerta, yo ya no la encontré Ella se había marchado, se había casado, y yo sin saber Ahora comprendo todo, todo lo que pasó Se alejó de mi lado, se alejó de mi lado Por temor a mi amor ¡Gracias, gracias!